Uno de los retos que se plantean las personas que empiezan a pintar con acuarela es cómo poder hacer acuarelas que sean sueltas, que sean espontáneas, que sean de ejecución ágil, rápida, que no estén demasiado tocadas, demasiado detalladas, demasiado sobretrabajadas. En este vídeo vamos a hacer un paisaje con acuarela, un paisaje rápido, suelto, y te voy a dar algunos consejos que te van a servir para planificar tus acuarelas y para después ejecutarlas con una cierta agilidad y con la sueltura que estás buscando. Para pintar acuarela de forma suelta y de ejecución rápida es necesario que previamente planifiquemos mínimamente el trabajo que vamos a realizar. Y en esa fase previa de planificación, de análisis de la imagen que vamos a interpretar, es muy importante que identifiquemos cuáles son los grandes áreas que tiene esa imagen, cómo se distribuye el espacio, cuáles son los planos en los que el espacio se distribuye, primer plano, plano medio, plano final. Determinar de manera más o menos clara cuáles son los elementos esenciales de ese paisaje donde vamos a intentar llamar la atención, lo que llamamos un poco el centro de interés de la imagen. Y después tratar de establecer, digamos, cuáles son las zonas de luz, las zonas de sombra y las conexiones o los caminos visuales que podemos establecer entre los distintos elementos. Así que pintar con soltura no significa que empecemos a pintar de manera, digamos, inconsciente o precipitada, sin haber analizado mínimamente con carácter previo lo que vamos a pintar. Requeremos de una primera fase, un poquito de análisis, de planificación mínima para después poder ejecutar con rapidez. Y en la fase de ejecución de la pintura, pues es muy importante pintar con rapidez, con agilidad, con confianza. Mucho más importante que ser preciso, que ser detallado, que intentar ser fiel, digamos, a la imagen. Tratar de pintar con instrumentos más o menos grandes, no con pinceles demasiado pequeños, ¿no? Es algo que tengamos que hacer un detalle final, pero eso no es lo importante y eso en todo caso sería el final del proceso. Estar en todo momento conectado con tu pintura, ¿no? No tanto con la imagen de referencia. A veces somos demasiado esclavos de la imagen de referencia y nos perdemos, digamos, el lenguaje pictórico por sí mismo, ¿no? Y es muy importante que estemos conectados con nuestra propia obra. También es importante que simplifiquéis vuestra paleta, que no abuséis de muchísimos colores, ¿no? Con pocos colores podemos hacer algo muy entonado, muy homogéneo, ¿no? Y esto me lleva también un poco a una idea fundamental, que es la idea de la síntesis, donde lo que tenemos que hacer es un poco centrarnos en la esencia del motivo que vamos a interpretar y aplicar esa máxima, que es muy interesante, de que menos es más, ¿no? De que el lenguaje sencillo o directo es muchas veces más significativo que el lenguaje demasiado barroco o demasiado explicado, ¿no? Una práctica muy interesante para analizar un poco la imagen y crear una especie de diseño previo es intentar hacer un pequeño boceto antes de comenzar a pintar, ¿no? En el que establecemos un poquito dónde situamos cada elemento, partiendo de la imagen analizamos dónde colocarlos y establecemos un poco los equilibrios tonales, las principales formas del boceto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño boceto sobre nuestra imagen, sobre la escena que vamos a trabajar, ¿no? A mí me gusta como recuadrarlo primero así, es un boceto pequeñito donde, bueno, analizamos un poco las formas, ¿no? Me doy cuenta que en la imagen tenemos una casa que está situada más o menos a la mitad, que es una casa blanca que funciona un poquito como centro de interés por el principal contraste que tiene la imagen ahí. Pero bueno, voy a intentar un poco transformar la imagen para conseguir que esta casa esté un poquito más arriba de tal manera que la línea un poco del horizonte y de las casas esté más situada en torno al tercio superior de la imagen, de la composición, ¿no? Y un poco en la confluencia de este tercio con este. Ya sabéis que en la confluencia de los tercios siempre se producen espacios donde puede haber, donde podemos llamar más la atención, ¿no? Sobre esos centros de interés, ¿no? Así que bueno, sencillamente vamos a trabajar metiendo por aquí esta, esta, este grupo de casas, ¿no? Que lo traeríamos por aquí, ¿vale? Aquí tendríamos un conjunto de casas con unos tejados anaranjados y demás, ¿vale? Bien, hacia acá. Aquí vamos a tener un poco las sombras de esas fachadas. Vamos a hacer unas casas blancas, ¿vale? Para que esto funcione bien, tenga contraste y demás. Y por aquí tenemos en esta zona todo un... una vegetación, unos árboles, ¿vale? Que vienen también con una mayor oscuridad abajo para dar volumen, ¿no? De acuerdo, aquí tendremos un poco las marcas que vengan por aquí. Y en esta zona tenemos un caminito que viene por aquí, ¿vale? Estoy simplificando, ¿de acuerdo? Un poco la escena para quedarme con el diseño principal. Esto es un poco más bajo incluso, ¿vale? Y aquí detrás tendremos un grupo de montañas que van a hacer un poco el contrapunto a la escena, ¿no? Y que van a tener también una cierta oscuridad, ¿no? Que va a contrastar un poquito con... Sobre todo con los blancos que dejemos aquí en esta parte de la escena, ¿no? Vamos a borrar un poquito por aquí para que los tejados nos queden también más o menos iluminados, ¿vale? Y finalmente en esta zona también tenemos pues unos árboles que vienen por este lado, ¿no? Toda esta zona está como más en sombra, con una especie de terraplén por aquí, ¿no? Que está en sombra, que arroja unas sombras también aquí por el camino. Toda esta zona es zona un poco de verde, de cultivos, de... Y por aquí pues vamos a tener también pues una serie de postes, ¿vale? Que me van a ir conduciendo un poco la vista hacia adentro de la imagen, ¿no? Toda esta zona también será una zona... Voy a coger un lápiz más finito para poner algún detallito. Pero toda esta zona será una zona más de acompañamiento también. El camino tiene mayor claridad, ¿no? Y las zonas de aquí de las montañas pues son más oscuras en relación con el conjunto de casas, ¿no? Bueno, aquí también podremos meter algunos arbolitos, ¿no? En algunas zonas por aquí para que esto tenga un poco de contraste, ¿no? Y sobre todo esta parte de aquí pues también que tenga entidad, ¿no? Entonces te... ¿Veis? Bueno, simplemente con esto, esto me sirve un poco para estudiar el motivo, para tener un poquito claro. Aquí hay una casa en la escena original, pero me parece que está como muy oculta, muy escondida. No me aporta mucho, así que voy a prescindir de ella, ¿no? Y esta zona va a estar más en sombra, ¿no? Más en sombra. Bueno, fijaros yo, con este esquema lo que puedo conseguir es intentar incluso pintar pues más desde el propio boceto, ¿no? Ya casi olvidarme un poco de la imagen real para estar más conectado con esta idea de la pintura, ¿no? Donde aquí tengo una zona muy blanca que va a contrastar mucho con el resto y algunas zonas aquí más oscuras que van a hacer que estos blancos de las casas salgan más y queden como más centro de interés de la composición, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que podemos, con este esquemita que tenemos aquí, podemos un poco ir ya abordando nuestra acuarela. Vamos ahora a hacer el encaje y a empezar el paisaje. Hemos hecho un encaje muy sencillito y vamos a tomar como referencia ahora el sketch que hemos hecho, no la foto. Ya nos olvidamos un poco de la foto para centrarnos un poquito en ese diseño, ¿no? Comenzamos con unos toques verde, humedecemos con el pulverizador y aprovechamos la humedad para dar un poco de volumen a ese matorral o a ese árbol. Trabajamos el cielo de manera muy suelta, uniendo un poquito. Y aprovechamos también la humedad para meter algunos grafismos con la tarjeta. Vamos a aprovechar también para meter esas montañas del fondo, muy perdidas, muy azuladas, con azul real. Puntito de siena tostada. Espero que predomine un poco los tonos azules. Que ya sabéis que alejan visualmente, ¿no? O de Prusia también, para dar matices diferentes. Si os dais cuenta, la ejecución es completamente suelta, ¿no? No repaso demasiado lo que voy haciendo, ¿no? Sino que trabajo un poco a la prima, ¿no? Con lo que va sucediendo y dejando que la gestualidad de la pincelada sea la que mande un poco sobre el resultado. Unas aguadas en naranja transparente para insinuar los tejados y algunas líneas de grafismos aquí y allá, aprovechando la humedad antes de que seque la acuarela. Comenzamos ahora a meter algunas sombras en las fachadas para un poco delimitar las zonas de sombra y de luz de las casas, ¿no? Y aprovechando esa humedad también veremos algunos forrales, líneas aquí y allá. Y empezamos a dar la aguada de los cultivos que hay por delante de la casa, ¿no? Vibramos un poco el porte del camino, lo dejamos de momento en blanco, igual que el blanco de las casas. Y introducimos un poco de sombra en el matorral de la izquierda. Y vamos trabajando un poco la sombra también de la parte de la margen derecha de la acuarela. Con matices diferentes. A esos verdes le damos tonos azulados para hacer una sombra un poco más intensa. Aprovechamos la humedad, siempre aprovechando la humedad para meter las sombras más potentes dentro del trabajo en hombro, que queden bordes fundidos en esta primera fase. El camino tiene que permanecer iluminado y que intentamos no pintarlo demasiado. Ahora estoy recubriendo a un pincel Rigger más finito para dar algunas texturas, algunas líneas en primer término. Pero como veis también todo muy suelto, sin meterme en mucho detalle, ejecutando con rapidez, ¿no? Siempre me gusta utilizar la tarjeta, la espátula cuando hay humedad para ir sacando luces, grafismos. Poco a poco vamos dando un poco forma a todo el motibón, manteniendo en las casas una luz potente que queda un poco enmarcada por los oscuros de la montaña, por los oscuros de la vegetación en el primer término y en las márgenes. Todas las pinceladas que vamos dando son pinceladas muy gestuales. Nunca corrijo demasiado, ¿no? Va saliendo un poco lo que va saliendo y voy tomando decisiones sobre la marcha, sobre lo que pienso que le puede ir conviniendo al paisaje. Nuestro centro de interés está en las casas, entonces esa es probablemente la parte donde podemos introducir un poco más de detalle, un poco más de contraste, un poco más de definición, ¿no? Pero sin perder la soltura en la pincelada. En ningún momento hago pinceladas demasiado detalladas, ¿no? Todos son manchas que se van conectando unas con otras. Puede que haya algún detalle gráfico como una ventana o una puerta, ¿no? Que sea un poquito más realizado con más mimo, ¿no? Vamos a algunas líneas de perspectiva también en el camino. Y algún detallito más de primer término, ahora que la acuarela está secando. Estas manchas azules en el primer término también me equilibran la acuarela porque me traen un poco los azules de las montañas también al primer término, ¿no? Y de algún modo no establezco una separación muy grande entre la parte de arriba y la parte de abajo. Fortalecemos un poquito el contraste también en algunas zonas de la montaña, sobre todo para que la luz de las casas, que es lo que nos interesa más, que nos siga saliendo. Y metemos algunas manchas de vegetación, algún arbolito. Todo eso va haciendo que el centro de interés vaya adquiriendo más relevancia cada vez. Marcamos las cornisas. Fortalecemos un poquito los tejados también. Estamos un poco ya en la fase de definir algunas cosas, algunas líneas en los campos de cultivo. Unas hierbas por aquí y por allá. Queremos tener un resultado suelto, un resultado que no sea nada sobretrabajado, ¿no? Los postes de la izquierda del camino también me establecen un camino visual y una perspectiva, una profundidad, ¿no? que ayuda a dirigir la mirada un poco hacia el centro de interés. Introducimos algunas sombras en la parte derecha del camino, las sombras que esa vegetación puede producir. Y eso da al camino también un poco más de movimiento, más de dinamismo y personalidad. Con algunas pinceladas finales vamos un poco conectando todo, ¿no? Dando un poquito más de profundidad con esas líneas en los campos. Marcando algún poste, algún detalle gráfico. Y ya estamos un poquito en la fase final. No debemos pasarnos, debemos un poco de tratar de equilibrar todo, de conectar todo, pero no detallar en exceso la acuarela. Aquí tendríamos nuestro resultado final. Una acuarela, bueno, muy a la prima, muy suelta, donde hemos delimitado un centro de interés claro en esas casas del fondo. Y donde el resto del paisaje está conectado y acompaña un poco ese esfuerzo de llamar la atención sobre esa parte. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle un like. Y si os apetece suscribiros al canal, podéis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.